Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia ¿A dónde crees que vas, estúpida? Por favor, desgracia, mira En la casa hay una guaguita Es muy chiquitita, es la hija de Rubén Es tu nieta Ella no tiene la culpa de nada, sí es tu nieta No tiene la culpa No, no tiene la culpa Mi niñita Sí, estás durmiendo Pero mira, la única guagua que me interesa ahora Esa que tienes ahí adentro Por favor, por favor Esa que tienes ahí adentro Tu hijo con Mariano Gracias, escúchame Escúchame Suelta ese cuchillo Y conversemos las dos Sí, exactamente, por favor Yo no vine a conversar, Gina Por favor Yo no vine a conversar, yo vine a terminar Lo que tuve que haber hecho hace 30 años atrás No Escúchame, por favor Gracias Bájase, escúchame Tú 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 eres la culpable de todos mis males No No Gina, yo no quería demasiado Yo lo único que quería Era tener una familia feliz Sí Yo quería mucho a Mariano Yo Yo tenía el sueño De tener una familia Yo quería ser una mamá, Gina Sí Yo Yo quería ser una dueña de casa Yo no Yo no quería mucho más Yo quería ser una esposa Gina Por favor Y tú Tú no me dejaste, Gina Tú no me dejaste, Gina Tú tienes la culpa De todo lo malo que me pasó, Gina Tú Ingresa, baja el cuchillo, por favor Por favor, te lo suplico, por favor Tú eres la culpable de todo Por eso, mierda Por eso Por eso te quería ganar mi confianza, ¿verdad? No, doctora, no Para sacar mi información Quería incriminar mi mierda Quería saber si maté a alguien No, 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 no Deja, deja, deja que la mire Ya se vaya, ¿vale? Deja, deja que tú no atracas ¡Verdad! ¡Voy a saber la verdad! Queren prueba la mierda Queren prueba Queren prueba ¡Yo! Yo me mandé a matar a la Trinidad Yo lo hice Porque osó Cusarse en mi camino Esa puta de mierda Y la loca de Ingracia Le disparó aquí En mi oficina Con una textura Que yo le pasé, weón Ahí tiene la verdad Ahí tiene la verdad ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué pueden hacer ahora El par de imbéciles? Si no tienen pruebas No tienen pruebas Es su palabra contra la mía ¡Y yo soy poderoso, mierda! ¡Yo soy inmenso! Y tú Y tú Yo pensé que estábamos Hechos de lo mismo Yo pensé Que estabas cerca de mí Yo pensé que eras especial Pero no eres más Que una pobre muerta de hambre Presentada en una silla de ruedas ¡Eso es él! ¿Qué van a hacer ahora? Te vas a arrancar Ahora que sabes la verdad Vas a correr Vamos No, pues no contesta Parece que esta cara Tiene el celular apagado Vamos, Lachita Pero no te preocupes Porque la voy a seguir llamando Hasta que me conteste Ya sigue ahí nomás Porque yo tengo que ir a buscar A la Ginita Porque tenemos que ir al velorio A la señora Alfonsina Oye Oligario, te estoy hablando ¿Qué? ¡Es Pabila! Ah, sí, 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 mi hijita Lo que usted diga No se preocupe No se preocupe La pudo ¿Qué están haciendo aquí ustedes? ¿Por qué no están en el velorio? Es que no hemos podido ir todavía ¿La señora Gina dónde está? Está allá Al frente En mi casa ¿Qué pasó? ¿Algo? Lo que pasa es que La Ignacia denunció a la señora Ingracia La denunció a los Pacos Y yo necesito hablar para la señora Gina Porque ella me puede ayudar Prestando una declaración Y como también fue víctima de mi mamá Sí, vamos Yo iba para allá también Vamos Sí ¿Alguien? ¿Alguien? Tienen que pagar por todo esto ¿Tú crees que a mí me gusta mi vida? Gina, ¿tú crees que yo soy feliz? ¿Tú crees que yo alguna vez He podido ser feliz? Yo no soy culpable De que tú no hayas sido feliz Con lo que tenía Ingracia Por favor, no hagas el fin Por supuesto que sí Todo se pudrió el día que tú Tú llegaste a trabajar a mi casa Todo se pudrió ese Ese día, Gina Todo Todo Tú destruiste No Mi vida Y mi felicidad No, gracias Tú Yo no hice La culpa, Gina No, yo no Por favor Señora Gina ¿Qué fue eso? Oiga Mamá No, que nadie se acerque Yo voy a salir con Gina La cabida o muerta Ustedes decían Ayúdame, Joel Ayúdame, Joel No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejé que no te acerques. Escúchame. Por favor. Soy la Ignacia. Tranquila, ¿ya? Tú siempre... ¿Por qué mejor no bajas el cuchillo y me lo pasas? No, no. Cállate, Ignacia. Tú siempre estuviste del lado de ella. Tú nunca... Estuviste de mi lado. Mamá, por favor, baja el cuchillo. Mi amor, yo todo lo que hice fue por ti. Yo todo lo que estoy haciendo ahora es por ti. Baja ese cuchillo y pásamelo, ¿ya? Por favor, Ignacia, por favor. Mamá. ¿Tú me vas a cuidar? Sí. Vas a ver. Vas a ver el cuchillo. Él me va a cuidar. Sí. Todo esto por la carita. ¡Margarita! 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 Tú no... Tú no vas a traicionarme como lo hizo Tomás, ¿verdad? No, mamá. Pero me lo jura. Me lo jura, mi amor. Dame el cuchillo. Dame el cuchillo. Júramelo. Te lo juro. Dame el cuchillo. Tomá. Tranquila. Ya, pues, Margarita. Si te estoy llamando... ¿Qué? Mamá. Tranquila, ¿ya? No, que nadie se acerque. No, no se acerquen. No se acerquen. Escúchame. Nadie se va a acercar. Nadie se va a acercar a mí porque si no, yo no... Nadie se acerque. Yo no quería... Yo no quería que esto pasara. Pero nadie se acerquen. Nadie... Nadie se acerquen. Nadie se acerquen. ¡China! 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 ¿China? ¿Julio? ¡Julio! Ven, siéntate. Margarita. ¡China, siéntate! Margarita. ¡Oligario! Llama a la policía. Llama, pues, Oligario. ¡Llama! Mmm! ¡Un saiga, Flora! ¡Un saiga! ¡Un saiga! ¡ chat! Por fin se acabó. Por fin se acabó. Ya. Muchas gracias. Los vamos a estar esperando. Por favor, apúrense. Gracias. La policía ya viene en camino. Gina. Esta es la última vez que esa vieja te hace algo malo. Te lo prometo. La última vez. Sí. La última vez que esa vieja te hace algo malo. La última vez que esa vieja te hace algo malo. No. 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 la última vez que esa vieja te hace algo malo. Señora Gina, no tengo palabras para poder pedirle disculpas por todo lo que pasó. Ignacia, no me pidas disculpas Tú no eres responsable de las locuras de tu mamá A ella hace mucho tiempo que se le corrió una teja Así que lo que pasó ahora... Si yo hubiese reaccionado antes, esto no hubiese sucedido No le habría pasado eso No, Ignacia, a ver, de verdad Yo soy la afectada y no tengo ningún rencor contigo La responsable es tu mamá, ¿no tú? Yo estoy tan contenta de que tú estés con nosotros en esta familia Y de que quieras tanto el Julito Ya Ignacia, oye, se van a llevar a tu mamá ahora No sé si quiere ir para allá Sí, sí Vamos No sé si quiere ir para allá Por fin Por fin Y ya, está el mejor así ¡Silequina! 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 Ya tengo noticia Cuenta, cuenta ¿Qué pasó con Neto? Se lo confesó todo No puedo creer Muéstrame la grabación ¡Muéstrame la grabación, Neto! Tenemos que llevársela a la policía, hombre Neto, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, por favor Gracias, vecina Me descubrieron Me descubrió el plan Me cayó que lo estaba grabando con el celular Y me lo hizo tira No puede ser No, Mariano, no puede ser ¿Qué vamos a hacer ahora? La estomada es culpable de la muerte de Trinidad Y no puede quedar impune Mariano Era nuestra última oportunidad Señora Gina No, Mirecita, déjala Sí, la señora Gina tiene toda la razón de sentirse así Váyase Váyase No pasa nada, Mireia Quiero estar sola Sí, es que señora Gina Váyase De verdad Su plan resultó ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Mireia? Pero si tú misma viste como el Tomás me agarró el celular y me lo rompió, pues El tuyo Pero el mío no A ver Yo tengo Grabada su confesión Vámonos a la playa ¿Pero ahora, al tiro? Sí, ahora O sea, no sé Nos quedamos un par de horas Y por último regresamos mañana al funeral Y yo soluciono el problema de mi mamá Que me imagino que habrá que hospitalizarla Y yo quiero estar contigo, Julia Bueno, bueno Déjame ir a avisar No, vámonos al tiro Vámonos al tiro Tomamos el auto y nos vamos Y apagamos nuestro celular Y nos quedamos los dos tranquilos en la playa ¿Ya? Bueno, bueno Ya, tranquila Hagámoslo Hagámoslo como tú quieras Yo lo único que quiero es Volver a estar contigo en el lugar donde nos conocemos Eso es lo único que quiero Yo lo único que quiero es Yo lo único que quiero es Que tú sí grabaste el Tomás Sí, po Sí, yo estaba afuera escuchando lo que estaba pasando Y me cerró un celular Y él me escuchó Y ahí se puso como loco el Tomás Sí, claro Ahí fue cuando él cachó y agarró mi celular Y lo hizo tira, po Sí, sí Sí, se puso a gritar y a romper todo Y mientras él lo hacía Yo me puse a grabar sin que él se diera cuenta Mamá, que yo tampoco me di cuenta No lo puedo creer Escuché, po Por favor, escúcheme A ver, mañana A ver Aquí Yo maté a batir a la señora ¡Yo lo hice! Y la loca de Ingracia Le disparo aquí En mi oficina Con una historia que yo le vacío, weón Mireia Gracias Gracias Lo conseguimos, Mariano Lo conseguimos Le voy a avisar a la Ignacia y a Julio Van a estar felices Sí, deben estar todavía Sí Pero, pues, espérate No corras No, no corras Por favor Mireia Yo siempre supe que tú eras grande Pero, ¿sabes qué? No, me equivoqué Porque ería enorme, mamá Mireia Era enorme ¿Y merezco un premio? Uno ¿Uno? Yo estaba pensando como en miles de premios Mi reina Escucha, querido Juegos La quinta, vos Cálmate, Gina Gina, deja de correr, Gina, por favor Acuérdate que estás embarazada Ay, yo pensé que el Julio te iba a estar acá Sí, yo también Pero no está el auto de la Ignacia Bueno, a lo mejor fueran a la iglesia A ver a la señora Alfonsina Bueno, llámenos a la celular Sí, Mariano Llámalos Porque tienen que saber Que tenemos pruebas Que inculpan al Tomás Llámalo, Mariano Ay, Mariano Mariano, ¿sabes qué tan contenta? Qué increíble es la vida Ayer estábamos sumamente tristes Por la muerte de la señora Alfonsina Y hoy día Hoy día La vida nos premia Primero la Ingracia Y ahora Tomás Ya, ya Llámalo, llámalo Oye, ¿de verdad se pasaron Por venir a ayudarme? O sea, muñeco ¿Cómo se te ocurre Que te vamos a resolver En estos momentos tan difíciles? O sea, sumado lo de tu abuela Ahora lo de tu vieja O sea, te ha tocado duro, muñeco Oye, ¿y por qué está tan desordenado? ¿Qué fue lo que pasó? Mi vieja, no sé No sé, rompió todo Estaba muy rara De hecho, hasta la enfermera de mi abuela Salía corriendo ¿Cómo? ¿Tu abuela tenía una enfermera? Sí, pues tenía una enfermera Pero por culpa de mi vieja Salía corriendo Se arrasco ¿Rupén? ¿Rupén? Mira Qué raro ¿Qué es esto? Son los remedios de tu abuela Lo encontré en la basura de la cocina ¿Los habrá votado ella?